Hola, soy Jorge Carvajal, director de Constructores de Sendero. Bueno, acá estamos en este hermoso proyecto que nos tomó una semana en construir este Pantrack. Allá se puede ver al fondo y acá a mi derecha, Benjaimia Vicencio y Patricio Muga, parte del CDS Family, en los cuales hemos luchado día a día para que esto fluya y se llegue acá de la mejor manera. Y nada, ahora estamos haciendo los últimos preparativos para que los corredores disfruten de este hermoso proyecto y acabamos de regar, ahora nos queda chapear y que comience la acción. Vamos a tirar una línea en el medio. ¡Veú! Sería. La forma de partir va a ser la siguiente, cada corredor va a partir con el pie contrario que anda habitualmente en su bicicleta, ¿ya? Va a partir con el pie contrario y va a ser solamente media pedaleada hasta la línea blanca, si dan más de la media pedaleada van a ser descalificados automáticamente. Va a ser una vuelta y el cronómetro va a cortar en la línea blanca en el bandal medio. ¿Están todos claros? Ya cabros, tienen 10 minutos libres, rejen el pan y empezaron la fiesta. Vamos a empezar con la improvisación. Antes de Beatman, estamos nosotros aquí improvisando. Ya chiquillos, estamos listos para comenzar en este pan track maravilloso que realmente se pasó. El tronómetro, Burns y plaza, hay al lado. Actual rey, del Pizza Wheels, Pantallon Playa. ¿Está prendido? Oye, ¿por qué está tan calado el bulli volando para los corredores? ¿Dónde está? Ahí más fuerte, está en la fiesta Corredores listos 3, 2, 1 ¡Ya! 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 3, 2, 1 ¡Ya! Y larga, 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 no hay provincia y rojas Y vamos a ver, queda meter alto ¡Bien ruencio! ¡Bien ruencio! ¡Bien ruencio! ¡Bien ruencio! ¡Bien ruencio! Ahora sí, atención corredores 3, 2, 1 ¡Ya! Ahí se nos va, se nos va, se nos va La anima, la abierta Atento que hoy viene muy parejo Aburto parece que va un poquito más adelantado Último, peralte Aburto, efectivamente Vamos arriba Atención corredores 3, 2, 1 ¡Ya! Y ya las fuertes en competencia Y está muy parejo nuevamente Vamos a ver 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 el grito al público, ¿dónde está el grito de ánimo? Corredores listos Atentos, nos vamos con la final antes del tercer lugar Atención, corredores 3, 2, 1, ya Atención, corredores 3, 2, 1, ya Atención con esa salida, están peleando el tercer lugar Vamos a ver, está Kiros y Riquelme Y entra Kiros, 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 Kiros El primer round Ahí está Kiros y Riquelme Está ganando Riquelme en la fiesta, en la anterior ganó Kiros Y el excelente operante que define todo Y atención Riquelme, Riquelme, Riquelme Ahí están, arriba los brazos Y el aplauso de toda la gente que está viendo este espectáculo gigante Bueno, hemos terminado esta espectacular carrera y este proyecto que nos ha tomado ya como 4 meses En el cual construimos una pista de descenso pro, una intermedia, bien flow Y este pump track con Pato Muga En Jaén Villavicencio Y toda la parte del equipo de Parque Las Palmas Más Álvaro Lorca que nos ayudó a finalizar este pump track Y todos los aplausos aquí para el equipo de constructores senderos Que nos sacamos la cresta trabajando Y esto no es solo trabajo, esto es una familia Y somos todos hermanos y todos nos criamos juntos andando en bici Y poder llevar, poder subir el nivel de la bicicleta cada día entregando pistas así Me llena, me engrandece ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.